Dulcito el programa de hoy, ¿no? El cancionero musical, las grandes piezas que quedan, ¿no? Para fortalecer, a través de las canciones, el amor por Venezuela, por nuestra patria querida. Esa es la voz de Ila Chester, que hoy le regalamos a través de su espacio. Usted tiene la palabra desde el corazón de Barquisimeto, Somos Televisión y noticiasbarquisimeto.com, para el Zulia, a través de Aventura TV y a nivel nacional, a través de Canal I. Mi Venezuela querida, el país de los puentes, el país con más puentes en el mundo entero. Uno que los construyó Pérez Jiménez y otro que forman parte de nuestro calendario y que a través de esos asuetos, bueno, uno tiene el tiempo de desintoxicarse un poco de los tantos problemas que enfrenta la humanidad y sobre todo los venezolanos en nuestro quehacer diario. Puentes y puentes y puentes y más puentes. Y bueno, nos detiene por un momento, pero luego seguir echándole un camión de vida porque no nos podemos detener. Hoy vamos a conversar de política del país para ver o que ustedes puedan obtener algunas respuestas a preguntas que nos hacemos todos los días en cuanto a la situación tal del país, las salidas comprometidas y además las prometidas. una de las preguntas que recientemente me hacía unos amigos en una terretulia acompañado de parte del patrimonio larense en comidas y bebidas es ¿cómo puede ser alternativa a este modelo político, a este gobierno una oposición que no se gobierna? Interesante la pregunta. No solamente que no se gobierna que ya es un grave problema pretender gobernar un país con tantos problemas si ellos, desde el punto de vista de la cohesión política lo que se percibe es una fractura sino que además esa misma fractura impide que haya un proyecto de país bajo un modelo que esté científicamente comprobado y que la gente lo pueda comprar. La otra pregunta que hoy el invitado nos la va a responder es es tan problemático que un partido político actualice su data su militancia quienes la integran ¿dónde están las dificultades para ello? ¿o es que a lo mejor muchas organizaciones políticas sienten el temor de quedar desnudos sobre sus carencias? No cualitativas que las escuchamos todos los días las vemos todos los días en el accionar mismo sino cuantitativamente hablando y otra pregunta que el invitado no va a responder dentro de las tantas no vaya a creer que son solamente estas ¿no? es ¿podemos hablar en Venezuela y en el mundo de una visión desde la óptica de la izquierda desde la óptica de la derecha o ya los problemas y sus soluciones no pasan por una visión ideológica para atender esos problemas yo creo que el fundador del MAS aunque estaba muy joven pero en todo caso el MAS de los tormentos como decía Cabruja han pasado unos cuantos y no han resistido a la tentación de dar saltos hacia otros lugares él se quedó aquí sigue Felipe Mujica hola fundador y secretario general del MAS ¿no? exactamente ¿todavía? todavía ¿por qué es todavía? bueno unos cuantos años de experiencia política yo tengo la yo en este momento asumo que eso es una ventaja de haber militado en solo dos organizaciones políticas yo fui militante de la Junta Comunista hasta que nació el MAS y después he sido como tú dijiste fundador del MAS y me he mantenido ahí en distintas responsabilidades a lo largo de los 46 años que acaba de cumplir el MAS el 19 de enero de este año que tenemos en curso es evidente que la decisión de mantenerte en una organización política tiene que ver con la convicción de que lo que allí se está proponiendo tiene razones tiene justificación y que lo que se propone tiene que tener la condición de poder sobreponerse a distintos momentos creo que todas las organizaciones políticas tienen buenos momentos tienen momentos regulares y tienen momentos malos tú revisas la historia del MAS y la historia del MAS es la de una organización política que ha sido decisiva en algunos momentos en las decisiones más trascendentes del país que ha tenido una participación muy amplia también en términos de lo que significa la representación popular y también ha tenido como este momento todos los partidos políticos momentos malos momentos complejos momentos en los cuales la decisión sobre qué hacer con las organizaciones políticas tiene que ser verdaderamente un acto de compromiso un acto de tener claro que más allá de cómo esté la organización en términos de sus resultados electorales lo más importante es la disposición a dar una contribución en función de buscar soluciones ¿Está el momento bueno de un partido político vinculado al ejercicio del gobierno? Por ejemplo ¿fue un momento bueno para el MAS cuando gobernó con Caldera? El MAS tomó la decisión en aquel momento cuando Caldera fue candidato bueno incluso hacer hincapié en destacar este aspecto Caldera fue candidato de algo que en su momento se denominó el chiripero el chiripero fue constituido por el MAS por Convergencia por otro grupo de organizaciones políticas disidentes de lo que en aquel momento se llamaba el bipartidismo de la época el bipartidismo encabezado por Acción Democrática y por Copey esa polarización que estuvo durante mucho tiempo reinando en las elecciones y en los procesos políticos venezolanos del siglo pasado bueno llegó un momento que se rompió y la paradoja que por cierto es un hecho que permanentemente está presente en este tipo de procesos en el mundo es que quien rompe quien encabeza electoralmente es Rafael Caldera cuando el MAS respalda a Rafael Caldera está respaldando a un Rafael Caldera que ya no es de Copey a un Rafael Caldera que emerge dentro del contexto de toda la Venezuela de esa época del golpe de Estado de Chávez de las respuestas que eso se le produjo y sobre todo emerge con un discurso que es lo que lo compromete con el MAS que es la de poder producir cambios en Venezuela por supuesto que el MAS fue gobierno el MAS llegó a tener creo que entre 6 y 8 ministros en un momento determinado de la historia del gobierno de Caldera sus principales dirigentes estoy hablando de Pompeyo Márquez de Teoro Pecoff fueron ministros de Caldera y en algunos casos por ejemplo Pompeyo fue ministro desde el inicio del gobierno hasta que terminó el gobierno Teodoro fue el ministro de Corriplan es decir el MAS tuvo un compromiso muy grande con Caldera el que Caldera no haya cumplido exactamente los propósitos con los cuales se comprometió cuando nació el Chiripero y cuando una fuerza que venía de derrotar a Acción Democrática y a Copey Caldera producto de sus decisiones políticas en vez de continuar esa línea de alianza y conseguirse con las fuerzas que en ese momento representaban la parte más progresista del país decidió hacer una alianza con quien él conocía que fue Alfarucero y esa alianza con Alfarucero lo llevó a tener un gobierno similar al que había tenido en otros momentos y eso le abrió las puertas a la posibilidad de la victoria de Chávez vamos a identificar y a retorno seguimos conversando con Felipe Mujica dirigente político secretario general del MAS a través de su espacio usted tiene la palabra para las viegas para las niñas aquí sentadas pero si no puedes comprarme no vayas a quedarte Teresa sin saborear las ricas cerezas yo te las puedo fiar cómprame Alejandrina las mandarinas que aquí yo vendo la guanábana el coco y el gran gogoto también los tengo gracias